¿En qué una persona lleva la cuenta? Vamos a ver. Rodríguez, Bayo y asociados, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, bueno. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes, dígame, ¿qué le puedo atender, caballero? Ah, me pasaron con usted, que es la que lleva mi cuenta. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jacinto Senovio, para servirle a usted. Jacinto Senovio, no tengo ningún nombre revisado. Qué raro, me pasó la señorita que me atendió, me pasó con usted, me dijo, le voy a pasar con quien lleva su cuenta, le digo que quiero confirmar mis datos. Este, delegación Iztapalapa. No, no tengo a nadie con este nombre, caballero. Es delegación Iztapalapa. Ajá. Y me dijeron que el nombre estaba mal, que, bueno, digo que está mal, me dijeron que estaba... A ver, a ver, señor, está hecho realmente mal. No tengo ninguna deuda registrada en nombre de Jacinto Senovio. No, a Rosario. ¿De esa dirección? A Rosario. ¿700 y algo? No, pues, ¿700 y algo qué, señor? Tiene que darme el número completo para... ¿703 pesos o 707 pesos? No tengo el dato exacto. ¿Y el nombre de quién? Este, ya le dije. Pues no tengo ningún Jacinto Senovio, señor. Pues le digo que es Rosario. ¿Rosario qué? Rosario, lo que usted diga y que era y mande, Shingaguán. Rosario. Ahí le va. Ahí le va el nombre. Miren, ahí le va el nombre para que vea que es correcto, porque no se enoje. Dígamelo. ¿Por qué se enoja si está capacitada para dar este tipo de servicio? ¿Y el nombre de quién? Espere, tranquilícese. La vida es bonita. ¿Está casada o no? Así es, por eso dígamelo. Bueno, si está casada, entonces está poniéndole duro y fuerte y es feliz. Si no es feliz, entonces no vale de nada. Me colgo.